Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad les habla su amigo Carlos Guido. Estamos con la voz en off, la voz en cruda, conforme lo dicen en el mundo del diseño audiovisual. Este tutorial va dirigido a uno de mis sobrinos, en la cual está aprendiendo esto de la edición. Y me dice, una vez que se ha grabado la voz en off, ¿cuál es el procedimiento de la edición? Por ejemplo, esta es la voz en off, valga la redundancia, y se escucha de esta manera. Esta es la hora a cero, 107.9 FM, la frecuencia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Como pueden ver, la voz en seco, y le vamos a dar ecualización, compresión y limitación. Tres pasos importantes en el mundo de la edición, ecualización, compresión y limitación. Yo recomiendo que puedan grabar en mono. Una vez que graben en mono, clic derecho, van a dar donde dice convertir un tipo de muestra de audio. Aquí en 44100, vamos a compartirlo en estéreo, y estoy grabando en una profundidad de 24 bits. Lo vamos a dar a aceptar, y ya está. Y vamos a utilizar los plugins nativos, los plugins que vienen con el Adobe Audition. En este caso, vamos a ir a efectos. En efectos, vamos a utilizar ecualizador paramétrico. Ya lo tengo ecualizado aquí. Si quieren aprender más de la ecualización, tengo tutoriales sobre el particular. Insertan la ecualización de acuerdo a su voz, y luego van a ir nuevamente a lo que concierne los plugins nativos, y se insertan en lo que viene a ser nivelador de volumen de voz. Aquí lo colocan suave, yo lo voy a colocar suave. Y nuevamente a plugins, y nos vamos a ir esta vez a compresor de una sola banda. Nos vamos a insertar el nivelador de voz, y lo vamos a decir, aceptar. Como pueden ver, ya está dando sostenido. Esta es la hora a cero, 107.9 FM. La frecuencia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Ok, vamos a seguir entonces, compresión, y esta vez vamos a ir donde dice limitador. Lo vamos a colocar que sea en menos uno. Lo vamos a dar a aceptar, y ya está la voz. Esta es la hora a cero, 107.9 FM. La frecuencia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Escúchenos, las 24 horas del día, la hora a cero. Esta es Omega Radio. Esta es Omega Radio. Estación Online. La frecuencia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Escúchenos, las 24 horas del día. Omega, programación espiritual. Ya está hecho el procedimiento. Ahora podemos dar algunos detallitos. Para mí esto es lo básico de la ecualización, de la compresión, de la limitación. Y si queremos quitar algunos pops, algunos ruidos, algo que viene de la máquina, podemos dar donde dice reducción de ruido. Y podemos eliminar los chasquidos automáticos. De las detonaciones también. Ya está. Y vamos a ir a diagnóstico. En diagnóstico vamos a dar los declippers. Es lo que manifiestan. Los vamos a dar a explorar. Explorar. Esto de aquí. Explorar. Y los vamos a dar a... Bueno, eso yo creo que sería suficiente, ¿verdad? Explorar. Ya está. Ok, eso es todo, querido sobrino. Hasta la próxima. Te cuidas. Aprende la edición. Que es importante esto para el mundo audiovisual. Bye. Se cuidan.